Esta canción es la repetición De mi petición Por un mundo diferente Ya que la muerte se me adelantó Y las reglas marco En pro del encadenamiento en mi mente Me observo frío y pienso que pasó Este no soy yo El mismo niño de siempre Ya que la vida se me reveló Y también conspiro retratando El futuro de mi presente No obstante quiero Recuperar lo que perdí Por mis actitudes No hay guante firme para Pelear si a la persona La mano le sube Ando en plan apogeo Y siento que estoy escalando Por más que me canse Hay gente que me está esperando Depende de mí Seguir, subir y abrir los ojos De quien me está escuchando Y sin embargo hay gente que no se conforma Quieren verme mal de cualquier forma Na, sus comentarios no me asombran Es muy fácil criticar al sol Cuando te ocultas en las sombras Nací con este don Y ya no hay perdón Se viene fuego a discreción En mi descripción No habrá contemplación Contra la opresión Mi música es arte Rebeldía, revolución y expresión Revolución y expresión Revolución y expresión Dueño de toda maldad No lo pienso dejar escapar La misión que cumplo Es en pro de la libertad No luchar en vano Y lo sé porque me conozco Levanto mi rostro Entre tanta falsedad Estoy encerrando al monstruo Dueño de toda maldad No lo pienso dejar escapar La misión que cumplo Es en pro de la libertad No luchar en vano Y lo sé porque me conozco Na, 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 na Como la noticia de un familiar fallecido Como la herida por la traición De un supuesto amigo Oh, como el corazón deprimido Por la mujer que desapareció Luego de jactarse contigo Así es la culpa que me inunda Y las preguntas que me hago Ya no las contesto nunca Y como voy solo Hacia la entrada de un acertijo Que mientras mejor parece Más daño y no me resulta Quiero mi voz para salvar Quiero mañana respirar Quiero volar Fue muy imposible que lo parezca Hice la respuesta que necesitas Para salir de tu crisis mental Un, dos, tres Levanto mi rostro Entre tanta falsedad Estoy encerrando al monstruo Dueño de toda maldad No lo pienso dejar escapar La misión que cumple es En pro de la libertad No luchar en vano Y lo sé porque me conozco Yé, 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 yéh yéh yéh. Levanto mi rostro Entre tanta falsedad Estoy encerrando al monstruo Dueño de toda maldad No lo pienso dejar escapar La misión que cumple es En pro de la libertad No luchar en vano Y lo sé porque me conozco Y yo quiero devorarte, baby Sin supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad